V, ya sabes que un griterío ensordecedor en el Totentance no es noticia. Podría ser una banda berreando en un ensayo, eso, o algo un poco más siniestro. Joder, todo empieza a cobrar sentido. Ningún periodista se atrevería a ir al Totentance. Excepto Nancy. Estuvo dos años viviendo con un hijo de la gran puta que le pegaba. Venga, sube. Supongo que no quedaría mucho del tipo. Me gusta tu estilo. Minimalista. Yo antes tenía cromo como ese. ¡Moveos ya! El Totentance también, de puta madre. Al tercero. Dale al botón. No me siento los dedos. ¿Oyes? Hoy tocan los cínitos. Esos son los nuestros. ¡Esta me gusta! ¡Adiós! Entra. Seguro que nadie se fija en ti. No, 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 no. No es otro Totentance. Es un modelo escaso. ¿Tú? ¿Otra vez? Solo esta vez, ¿eh? ¿Hoy no traes a tu amigo al Macarra? Una palabra más sobre él. Y te aplasto como a una cucaracha. ¿Captas? ¡Captó! Este tío me suena de algo. ¿De qué? Busco a Besa Isis, de Noticias N54. Sé que está aquí. Sí, pero está liada. Hablando con Royce. Me dijo que no los molestara. Los molestaré yo. Te sigo. ¡Venga, vamos! ¿Royce me recuerda con cariño? No sé. No te ha mencionado. ¿Royce y Bes se llevan bien? Ella no es muy lista. Royce está teniendo una paciencia de la hostia con ella. ¿Cómo ha conseguido que hable? No creo que nadie le hubiera preguntado sobre música. Al menos en serio. Y a Royce le gusta que se lo tomen en serio. Sí, pero un cambio de tono demasiado brusco. ¡Otra vez tus putas opiniones! ¡Fuerza, ruido, distorsión! ¡De eso se trata! ¡De notar el rugido en las tripas, el pulso en los dientes! Es una música que se mastica y se caga. ¿Quién es? ¿Otro periodista? Es Hugo de All Foods. ¿Te acuerdas? Puede ser. Todos los putos cacho carne me parecen iguales. ¿Puedes esperar? Me quedan un par de preguntas. ¡Ya tienes lo que necesitas! ¡Querías media hora y vamos por el tercer día! Ese es Nancy, sí. Las cosas han cambiado. El otro día di una vuelta por el Emonique. ¿Es vuestro territorio? Sí. ¿Mi gente te llevó de visita por los muelles? Había mucho ajetreo. Deberíais pensar en un sistema mejor que un viejo Athena 3. ¡Ya me está tocando los cojones! Y lo que es peor, puede que tenga razón. ¿Dijamos que Bestia haga una pregunta más? ¿Por qué los Dinitus solo tocan en el Tottenham? Es el único sitio con el público adecuado. Lo último que esperaba de ti es que fueras un Snow. Implantes cocleares, eso es lo que toca los Dinitus. Así que todos sois instrumentos. Eso significa que hay cierto misticismo. ¡No era una sola pregunta! Tengo que hablar con Best. No lo conozco. Me envía Kerry Urodine. Ah, Urodine, claro. ¿Dónde lo situarías en el panorama? ¿Sabes lo que pasa cuando al zumo le quitas la pulpa y toda esa mierda? Se queda limpio, suave. Vuela de los estantes en los supermercados, corpos. ¿Y qué parece? Meado, es lo que parece. Ahí es donde situaría esa música de rockeros. Largo los dos, ya he perdido bastante tiempo. Venga, te escanearemos a la salida. ¿Nos das un minuto? No sé qué quiere Kerry, pero no lo va a conseguir a menos que salga de aquí de una pieza. ¿Por qué quieren escanearte? Teníamos un trato. Podía ir donde quisiera y grabar lo que quisiera, pero ellos revisarían mis archivos. Si encuentran algo que no les guste y lo encontrarán, lo eliminarán todo. Y a mí también. Vale, tienes que sacarla de aquí. Déjame copiar los datos y los sacaré. Te escanearán a ti también. No son tan lerdos como parecen. No voy a hacer nada que llame la atención. Vale, toma. Listo, borra los tuyos y distráelos. Voy a escabullirme. Bien, prueba por la ventana del baño de tiros. Un clásico. Luego rodea el edificio por detrás hasta la terraza. Nos vemos junto al ascensor. Voy a salir. Venga, escanea mis cosas. Vale, siéntate. Ya vendrá alguien. No me jodas. Yo creía que será tu trabajo. Mira tú qué bien. Lo tenía todo planeado. Ha tenido tiempo. Conoce el sitio. Y tiene práctica. En nuestros bolos muchas veces salía por patas por la ventana. Bueno, podría hacerlo, pero algo... ¡Ven aquí! Joder. ¿Por qué tengo el coche abajo? ¿Lo tienes todo? Sí. Te mando los archivos enseguida. ¡Espera! ¡Que lo vamos a ver aquí! Me pregunto cómo irá lo demás. Lo de Kerry, Henry y Danny. ¿Sigues en contacto con alguien además de Kerry? ¿Con quién? Ahora también es actriz. Vamos. El coche está en la puerta. Te preguntaba por Samurai. ¿Cuántos años tienes? Eso es historia antigua. Hoy en día a nadie le importa una mierda, Samurai. Créeme, lo sé bien. Cuando no hay noticias interesantes, intento colar alguna chorrada sobre Silverhand. ¿Dónde está Johnny? ¿Qué pasó realmente en la Torre Arasaka? No. Ya. No hay no en la puerta. No hay no en la puerta. Vamos, no me jodas. Podría ser peor. Así tienes un recuerdo. ¿Recuerdo? Una mierda. Me voy directa a la sala de montaje. Si quieres hablar, tendrás que acompañarme. Menuda tartana. Espero que lleguemos de una pieza. Bueno, ¿y qué quiere Kerry? Quiere reunir a Samurai. Un bolo, una noche. Sin Silverhand no hay Samurai. Será un concierto en honor de Silverhand. ¿Qué le ha entrado a Kerry de repente? Creía que lo había superado hace siglos. Bueno, supongo que da lo mismo. ¿Qué saco yo de esto? Creo que acabo de salvarte el pellejo. Y tu querido reportaje. Una preguntita. ¿Cómo es que conoces a Royce? Negocios de hace tiempo. Un hijo de puta fascinante, ¿verdad? Es aquí. Baja. Vale. ¿Y el concierto? Dile a Kerry que yo lo organizo. Nos vemos. Vale, gracias. Ha ido de puta madre. Venga, llama a Kerry. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Hablaste con Nance? Sí, ha aceptado. Incluso ha dicho que lo organiza ella. Veo que no ha cambiado. Cojonudo. Tuve un pequeño encontronazo con la buena gente de Melstro. ¡De puta madre! Pues yo he hablado con Henry. Lo he sacado de desintoxicación. Es una historia buenísima. Henry no sabía que Denny llevaba todo este tiempo en Night City. Va de camino a verla. Será una sorpresa. Nos reuniremos todos en casa de Denny. ¿Yo también? ¿Por qué? Vas a tocar con nosotros, ¿no? Tendrás que conocerlos. Te mando la dirección. ¿Ves eso? ¿Qué ha pasado aquí? Estaría de reforma si Henry habrá cogido prestado el camión. El muy capullo siempre ha sabido improvisar. Igual están en casa. Dale al intercom. Vale, guay. Pues sigamos buscando. ¿Eres gilipollas o qué? Madre mía. Esta peli ya me la sé. ¿Qué haces aquí? ¡V! Menos mal. Tenemos un problema. ¿Esta es tu puta piscina? ¿Esta era la sorpresa de Henry? Está claro que me he perdido algo. Parece que se la tenía jurada por algún lío. Así puedo volver a morir. ¿Y va y le llena la piscina de cemento? A lo mejor así. Henry siempre ha tenido carácter. ¿Por qué coño me dejaste en la calle medio muerto? ¿Sabes qué pasó entre ellos? ¿En la calle medio muerto? Por lo que tengo entendido... ¡Ojalá te murieras de verdad! ...un día Denny desapareció sin decir ni mu. ¿Por qué coño estoy hablando contigo? No volvió a saber de ella. ¡Vete a tomar por culo! Supongo que a ella no le costaría mucho. ¿Qué? Si él estaba encerrado o colocado. ¿No me enseñas la casa? Pues no. Hasta que le dije a él dónde vivía. ¿Qué pasa con el concierto? Todavía no he podido preguntárselo a Denny, pero la cosa pinta mal. V habla con ellos. Kerry lo va a joder más todo. A mí esto me la suda. Venga, va. Se le pasará enseguida. ¿Que perdí años de mi vida con un saco de mierda como tú? Kerry tampoco dio palmas con las orejas al verme, precisamente. ¿Así es como lo recuerdas? ¿Has traído refuerzos? ¿Por si se te olvidaba para qué coño habías venido? Vengo de parte de Kerry. Por el concierto. ¿Qué concierto? ¿Por qué no viene él a hablar conmigo? Es un poco violento. Kerry os considera amigos a los dos. ¿Qué tío más sensible? Joder. Porque si este hijo de la gran puta ha pisado mi casa, es por él. Vamos a reunir a Samurai. Solo una noche. ¿Para eso quiere juntar a todo el personal? Muy bonito, pero ni de coña. No pienso tocar con este pedazo de mierda. Denny. Que no. Cojones. O él o yo. Tú eliges. Si Denny pasa, se acabó lo que se daba. ¿Qué tal ha ido? De culo, tío. Denny no quiere que yo actúe. Y ya estábamos de acuerdo en todo. ¿Qué? ¿Kerry te paga? ¿Así que de eso va la cosa? Joder. Esto es la puta hostia. Llévatelo de aquí y dejad de pisarme el puto césped. No me obligues a elegir. ¿A qué esperamos? A ver si alguien me cuenta lo que ha pasado. ¿Estás ciego? El cabrón me ha llenado la piscina de cemento. Quizá tenía una buena razón. ¿En serio me lo dices? ¿Qué es? ¿Qué es? Si tenemos que elegir, tocaremos con Denny. ¡Joder, Kerry! ¿En serio? Es ella la que ha sacado esto de quicio, no yo. Mira, te buscaré. ¿Sabes qué? ¡Que te follen! Menos mal que Silverhan no está aquí para ver esto. ¿Has terminado? Pírate. Vale. ¿Qué pasa con Nancy? Ya está enterada. Se encargará de organizarlo todo y de avisarnos. Nos vemos en el concierto. Joder. Ahora tengo que buscar a alguien que limpie esto. Vale. Ya no hay más que hacer. Solo esperar a que llame Nancy. ¿Va todo bien? No. Solo con ver a ese capullo me he acordado de que todo no va bien. Pero no te preocupes. Se me pasará antes del bolo. ¿Qué coño le haría a Henry? ¿Eso es que es culpa de él? Bueno, Denny no se suele poner como una puta fiera. Sabía que Henry quería tocar en el concierto. Dudo que la piscina le importara un carajo. Y petitsภ' csuses de maquinaria. Ar triείopla. Y أي hate. Y preserving el que no puedo que yo Arkansas. La valga hubo. Y bueno. Gracias.